Hola chicos, a la tarde de hoy más. Esta vez presentándoles un tema muy importante sobre el sistema de medidas anuales. En este caso nosotros vamos a ver que en la trigonometría se analiza tres sistemas muy importantes, que son el sistema sexagresimal, también conocido como el sistema inglés, en el cual se dice que la medida de un ángulo de vuelta es equivalente a 360 grados. El sistema sexagresimal, también conocido como el sistema francés, en el cual se dice que la medida de un ángulo de vuelta es de 400 grados sexagres. Y el sistema radial, en el cual la medida de un ángulo de vuelta es de 360 grados. Muy bien, entonces estas son las definiciones de los tres sistemas que se observan en la trigonometría. Ahora, vamos a ver una teoría de una observación entre las relaciones de esto. Si se supone que cada una de las medidas equivale a una vuelta, entonces tienen que ser equivalentes. Entonces digo, 360 es equivalente a 400, es equivalente a 2pi. Si le saco mitad, 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 la equivalencia sigue siendo la misma. Entonces la mitad de 360 grados es 180 grados. La mitad de 400 grados en decimales, 200 grados en decimales. Y la mitad de 2pi radian, pi radian. Entonces, de acá yo llego a la conclusión de que 180 grados en decimales son equivalentes a 200 grados en decimales. Y son equivalentes a pi radian. Entonces, con esa equivalencia que yo estoy sabiendo, me va a servir para poder formar mi factor de conversión y poder desarrollar cualquier ejercicio que yo quisiera más adelante. Vamos a ver algunos problemitas para que tú puedas desenvolverte aún mejor. Ahora, si no has comprendido eso, obviamente los problemitas tú mismo los puedes hacer. Hacen pausa el video y bueno, pues llevas a resolver estos problemas. Bueno, si no, fíjate cómo se resuelven utilizando como el de volver a recalcar un factor de descomerencia. En el caso 1 nos dice, problema 1 nos dice, convertir 36 grados sexagesimales, porque la bonita significa sexagesimales, a grados centesimales. ¡Machá, profe! ¿Cómo sería? ¿Cómo va a ser? 36 grados sexagesimales, multiplico arriba y abajo por la equivalencia. Como yo quiero de esto a esto, la equivalencia de que 180 grados sexagesimales son equivalentes a 200 grados centesimales. O sea, le voy a multiplicar y abajo le coloco 180 grados sexagesimales y arriba 200 grados centesimales. ¿Por qué, profesor? Ah, ya, para que el gradito sexagesimal se me va a dar. O sea, la bonita es cita. ¡Ah, sí, no, profesor! Por supuesto. Es más, acá hay una bolota, mira, arriba y abajo también se te va. 18 a 1, 18 a 2. O sea, en otras palabras, esto sería 2 por 20, 40. 40 grados centesimales. Señoras y señores, les voy a decirles que esta es la respuesta de mi problemita 1. La clave, la cdc. ¿Está bien? Vamos a ver ahora el problemita 2. Dice, convertir 15 grados sexagesimales, porque la valente es sexagesimal, a radianes. ¡Allá! Igual, profesor, de la misma manera, ponen el dato que te dan, que es 15 grados sexagesimales, y lo voy a multiplicar arriba y abajo por la equivalencia. ¿Cuál es, profesor? ¿Cuál es, profesor? Ahí, mira. 180 grados sexagesimales son equivalentes a pie radianes. Entonces, primero ponen pie radianes arriba, porque no te lo están viendo, y abajo su equivalencia es 180 grados sexagesimales. Profe, ¿por qué haces eso? Para que si no lo vean, lo granito, ¿no? Esa es la idea, por muchachongo. Y luego simplifica como tú ya sabes, ¿no? ¿Cómo hace, profesor? Entonces, mira, quinceaba, quinceaba, quinceaba 1, y quinceaba 12. Entonces, 1 por pi, pi, sobre 12 gradianes. Les voy a decirles que tiene la respuesta en el problema. La A. Vamos ahora, en este caso de acá, en el cual me pide convertir 80 grados sexagesimales a radianes. Así es, profesor. Entonces, voy a dar 80 grados sexagesimales, y lo quiero convertir a radianes. Mi factor de conversión podría ser, ¿cuál es? ¿Cuál, profesor? Acá está mirando. 200 grados sexagesimales son equivalentes a pie radianes. Entonces, lo que yo quiero que estirre a radianes, lo coloco arriba, y lo que me da directo, 200 grados sexagesimales, que lo coloco abajo. Se le van las G. Pero, ¿qué más, profesor, chicas? Mira, una pelotita y una pelota. Luego, más, profe, hay la cuarta, 2, cuarta, 5. Y se ve igual aquí, profe, 2 por pi, 2 pi, sobre 5. Radianes. Y seguidos y seguidos, esa es la respuesta. Esta vez, obviamente, la B de burrito. La B, sí. Bien, vamos a ver este último problemito, problemito número 4, que está bastante interesante. Bueno, dice, convertir pi sextos radianes a grados sexagesimales. O sea, se está pidiendo de radianes a grados sexagesimales. ¡Asá! Entonces, pongo así. Pi sextos radianes, lo voy a convertir de una vez, claro que sí, multiplicándole arriba y abajo. O sea, abajo le voy a multiplicar por pi radianes. ¿Por qué, profes? Porque, acá se da por pi radianes, y arriba es su equivalencia de 180 radios. Es que la idea de hacer eso, es que se te vayan las unidades arriba y abajo. O sea, porque si yo le apuesto el radianes arriba, no se me va a ir arriba y arriba. Pues, muchachos, por favor. Si sea la última vez, ¿qué piensas eso? ¡Uy, se me van los pi! Pi pi. O sea, ¿qué más allá tengo acá? Este, sexta uno, sexta treinta. Y bueno, el único que sobrevivió fue el treinta. O sea, es treinta grados sexagesimales. Señores y señores, desde la recta. La clave, la ve de Beatriz. Claro que sí. Fácil como todo.